Con tres tragos de tequila yo me planto donde quiera que me importa a mi la vida Si nací bien encuerado y nada tuve como herencia lo que traigo ya es ganancia Soy de aquí donde se vive sin pensar en la pobreza Soy señores mexicanos Y que viva nuestra tierra y al que no aguante la puya que se vaya pa' la suya Vamos a echarnos la otra, pida compadre, venga otra copa Vamos a echarnos la otra, no se me atrase que a usted le toca Y ahora compadre, no se me atrase con la cuenta también ¡Salud! 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 En amores no me quejo, como ven no estoy tuyido ni tampoco soy muy viejo Y el amor que a mí me han dado unas veces lo he pedido y otras veces me han rogado Si ya estamos grandecitos pa' que nos hacemos tontos al pan, pan y al vino, vino Con tres tragos de tequila yo me planto donde quiera que me importa a mí la vida Vamos a echarnos la otra, pida compadre, venga otra copa Vamos a echarnos la otra, no se me atrase que a usted le toca Vamos a echarnos la otra, pida compadre, venga otra copa ¡Salud! 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 ¡No se me atrase que a usted le toca! Gracias por ver el video